Así es, yo creo que es un tema importante, cuando estuve de alcalde en la última gestión luchamos por que se lleve adelante todo un circuito turístico, desgraciadamente el alcalde provincial se opuso en esa época, el señor Uribe, ya hubiéramos tenido pues una ruta turística ahora con la carretera Guaralacos y que se va a llevar hasta PASCO de todas maneras, pero debemos implementar todo un programa turístico que el destino turístico no sea solamente en el tema de Chancay, acá en el castillo y en la playa y en el tema de Guaral, pues el chancho al palo, tiene que ser toda una... Tenemos las chiqueras, tenemos ruta... Así es, importantísimo, restos arqueológicos que debemos poner en valor y poder implementar una ruta turística tal como lo tienen las ciudades del norte del país muy importante el turismo arqueológico que creo que va a fortalecer la actividad empresarial en nuestra provincia.